De los grandes temas, se llama Comali Metate Me dicen que soy borracho, que no podré conquistarte Pero dile al que te diga, que brincaré en su petate Recuerdo que me dijiste, cuando yo te conocí Que no te importaba nada, que tan solo eras de mí Dentro de poquito tiempo, vas a ser la más querida De mi padre y de mi madre, serás la hija consentida También de los de tu casa, seré el hierro más querido Y aunque brinquen mis concuños, seré yo el más consentido Y ya con esta me despido, no se me agüiten mis cuates Que también el que es borracho, tiene Comali Metate